Muy buenas tardes, noches hermanos, Dios les bendiga, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y nuevamente le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da el Señor de poder estar con ustedes a través de estos medios electrónicos quiero mandar a saludar a todos los hermanos allá en Checapistlia, en San Pedro, en Oaxaca y también a los hermanos de la iglesia en San Mateo así como también a todos los hermanos y amigos que se conectan a los medios electrónicos y tienen la oportunidad de ver esas predicaciones quiero pedirles hermanos también de una manera muy especial que al término de esta oración ojalá y hermanos, ojalá usted que ha iniciado a ver este video, no tan solo este, todos no lo deje a medias, no lo deje a medias, señores al final del día hermanos, lo que hace cada uno de los siervos de Dios es transmitir la palabra de Dios que Él nos ha dado para cada uno de ustedes desafortunadamente hemos visto que muchos, verdad y acceden a los videos y a los cinco minutos se salen miren hermanos, Dios sabe por qué de esta manera estamos hoy en día a través de nuestras casas anunciándola para Dios, predicándola para Dios y de que usted esté en su casa y no pueda salir Dios los conoce, Dios sabe todas esas cosas hermanos entonces es hermoso que todos juntos podamos escudriñar la palabra de Dios pero que también nos unamos en oración entonces le voy a pedir con la vida de Dios hermanos le voy a hacer la invitación a que no lo deje así nada más al término de esta predicación vamos a hacer una oración por todos los hermanos por todas las personas hay muchos hermanos pueblo de Dios hermanos que curiosamente también han sido contagiados por este virus hermanos de la iglesia hermanos que han estado en la iglesia y hermanos que están muy cercanos a nosotros han sido contagiados algunos más se nos han adelantado así lo ha querido Dios ha sido el tiempo de Dios pero si estés aquí es porque Dios quiere que escuchen la palabra de Dios entonces antes de iniciar la predicación vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude en este momento amén cierre sus ojos y oremos a Dios bendito Padre celestial en esta tarde noche Señor tenemos gracias por la gran oportunidad que tú nos concedes Señor de estar nuevamente reunidos Señor para poder escuchar tu palabra santa para poder escudir tu palabra ruego te Señor que tú seas con la vida de cada uno de mis hermanos ahí donde se encuentran para que tú les bendigas les des de tu gracia y misericordia y que en todo momento Señor en tu corazón hay el deseo cada día de escudir tu palabra llenarnos del conocimiento de tu palabra santa oh Señor gracias gracias bendice desde más pequeño hasta más grande y que tu palabra Señor cada día vaya en aumento para que muchas personas más conozcan y escuchen tu palabra mi vida está en tus manos y Señor usa conforme tu Espíritu Santo mis labios confiamos en que tú has de ser con nosotros damos gracias por Cristo Jesús Señor nuestro amén quiero pedirle hermanos con el Señor a que abramos la palabra de Dios una cita muy conocida por todos allá en primer libro de Reyes en su capítulo número 19 vamos a dar lectura con el Señor primer libro de Reyes en su capítulo número 19 vamos a dar lectura a unos versículos con el Dios y a partir del versículo 3 dice la palabra de Dios de esa forma amén ustedes ya pueden leerlo en su Biblia con el Señor dice viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a ver Seba que está en Judá y dijo allí a su criado y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo basta ya o que va quítame la vida pues no soy yo menor yo mejor que mis padres y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo levántate come entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo levántate y come porque largo camino te resta se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida camino perdón nuevamente se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida camino cuarenta días y cuarenta noches hasta el monte de Dios amén hermanos gracias a Dios bien hermanos hoy vamos a ver hermanos y entendamos algo bien importante con esta enfermedad llevamos más de cuarenta días ya enclaustados en nuestros hogares ahí encerrados quiero pensar que muchos de ustedes mis hermanos anhelan y han extrañado estar en la casa de Dios estar alabando y glorificando a Dios ahí en el templo quiero pensar que de esa forma es el sentir de muchos de ustedes que extrañan justamente estar allá en el templo de Dios desafortunadamente no ha sido posible pero déjeme decirle que las autoridades o que muchos estudiosos psicólogos han señalado que el hecho de estar mucho tiempo cuarenta días llevamos más de cuarenta días estar enclaustados en nuestros hogares trae un problema psicológico trae un problema verdad emocional y tanto a los niños como a los jóvenes como a los adultos trae consigo estos problemas algunos de los problemas que de alguna manera se presentan y que afectan justamente la parte psicológica la parte emocional es esto la frustración el miedo temor temor a que me vaya a enfermar a que me vaya a contagiar y que va a pasar si alguno de mis familiares se llega a enfermar se llega a contagiar que va a suceder amén entonces frustración aburrimiento tanto tiempo en la casa algunos dirán bueno hermano es que ya no sé ni qué hacer ok a lo mejor en un principio se dedicaron a hacer actividades en su casa arreglar acomodar a pintar qué sé yo pero hoy en día ya no los jóvenes dirán hermano es que ha cambiado todo mis clases las tomo remotamente por internet y estoy las horas haciendo tareas trabajos y ya no sé qué hacer antes estaba con mis amigos por lo menos estaba en la casa de Dios con los hermanos los hermanos por consiguiente los varones también algunos de mis hermanos varones pues trabajan remotamente algunos pues tienen que salir a trabajar a pesar de las circunstancias existe tristeza también por no saber preocupación por no saber qué va a pasar después de que esto termine ansiedad esa ansiedad que no los deja estar en paz y que de alguna manera les crea tener un conflicto de insomnio quiero pensarle hermano una pregunta a qué hora se está durmiendo a qué hora se está despertando hubo un cambio es un cambio radical ha afectado y ha trastornado básicamente sus horarios de comida a qué hora se está desayunando a qué hora se está comiendo a qué hora está cenando hermanos hay un trastorno esto es lo que lo que lo que se ha creado con esta cuarentena hay irritabilidad hay ira hay agotamiento emocional ya está usted cansado ya usted ya quisiera salir y volver a realizar sus actividades cotidianas como las venía haciendo déjeme decirle hermanos que al final del día va a haber un retorno a las cosas que hay que realizar no como las realizamos anteriormente cuando empezaba este conflicto de vida no ahora vamos a regresar a una nueva normalidad como le llaman las autoridades una nueva normalidad hay que regresar pero ante todas estas cosas de frustración aburrimiento tristeza ansiedad preocupación irritabilidad sueños todo este tipo de cosas hermanos van a permanecer todavía unos días las autoridades han dicho que va a ser paulatinamente el regreso de las actividades quizá la de usted era bueno la de los estudiantes hasta cuando hasta cuando usted va a empezar a realizar sus actividades cotidianas hasta cuando vamos a empezar a regresar a la casa de Dios hay una fecha estimada por ahí mediados de junio estamos a un mes todavía que sucede en todo eso déjame decirle que antes de estas cosas hermanos creo que hoy vamos a aprender hoy que en medio de todas esas circunstancias hermanos en medio de estas situaciones diferentes que nos están causando justamente estos agotamientos estos aspectos psicológicos emocionales vamos a ver hermanos como hoy verdad hermanos el cristiano tiene que fortalecerse para salir adelante porque hermanos porque si se deja déjame decirle que se va a alejar del camino de Dios porque ya no tiene esa comunión como cuando estábamos anteriormente ya no existe antes hay un cúmulo de emociones totalmente diferentes a las que tenía anteriormente un cúmulo de emociones mucho más críticas y que van a hacer que si usted usted hermano usted hermano no está firme en el camino de Dios va a ser usted presa fácil para el enemigo para que lo destruya entonces hermanos somos humanos entendamos eso como principio somos humanos y tenemos emociones tenemos emociones hay circunstancias en nuestra vida en nuestra personalidad como seres humanos que afectan imagínense como puede afectar a pesar del conocimiento de Dios que una familia pierda a un ser querido por esta enfermedad las cosas ya no son iguales ya no son normales porque porque a pesar de que tenemos la fortaleza de Dios somos humanos sentimos nos dolemos entonces vamos a ver cómo tenemos que salir adelante y justamente leíamos esta parte escritural acerca de este siervo de Dios verdad Eliseo Elías perdón que después de haber tenido una victoria grande de haber demostrado a los sacerdotes de Jezabel que solamente hay un Dios que él es el único el verdadero y que la cual verdad atraviesa victoria pues esos hombres verdad también pudieron haber visto que adoraron a un Dios ajeno pero Dios demostró a Elías una gran victoria pero a través de esa victoria hermanos que pasó Jezabel buscó a Elías para matarlo buscó a Elías y envió a Jezabel un mensajero diciéndole así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana en estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de esos sacerdotes que tú mataste ante esto hermanos Elías era un ser humano como les decía entonces dice que él tuvo miedo literalmente como humano tuvo miedo dice viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida dice que salió de ahí y se fue por el desierto verdad un día de camino y se sentó ahí debajo de un enebro un árbol y dejándose morir porque ya estaba cansado le dijo bástate ya basta ya el señor Jehová quítame la vida pues no soy mejor que mis padres en su desesperación en su frustración en su miedo en su ansiedad dijo quítame la vida quítame la vida estaba totalmente ya su aspecto emocional lo estaban venciendo era un ser humano pero justamente ahí dice que echándose debajo del cenero se quedó dormido y aquí el ángel le tocó y le dijo levántate come entonces él miró y tenía una torta y comió y nuevamente se volvió a dormir y dice que por segunda vez volvió el ángel y le dijo levántate come porque largo el camino te resta levantó pues y comió y fortalecido con aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el hasta ahora el monte de Dios cuéntame la gloria de Dios a Dios cuarenta días y cuarenta noches caminó Elías porque fue fortalecido por aquella comida que Dios le había dado Dios le había dado una comida para que él caminara y llegara victorioso aquel lugar al monte que es el monte de Dios puede darle gloria a Dios hermanos bendito sea el Señor y justamente hermanos esa comida esa alimentación que fortalece es la palabra de Dios eso es lo que el hombre hoy en día el cristiano necesita de ese alimento necesita para poder ser victorioso y llegar al reino de los cielos que es el monte de Dios amén y vamos a ver hoy hoy vamos a ver hermanos como verdad que necesita el hijo de Dios para poder ser fortalecido para poder ser fortalecido y llegar al monte de Dios amén hermanos y voy a pedirles que vayamos al libro de Efesios amén el libro de Efesios en la carta del apóstol de San Pablo a la iglesia de Efesios en su capítulo número 6 con ellos amén voy a leer unos versículos del capítulo 6 versículo 10 al versículo amén al versículo 17 pero vamos a ir por parte vamos a ir analizando por parte lo que Dios quiere para todos nosotros dice por lo demás hermanos míos fortaleceos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza en dos cosas en el Señor y en el poder de su fuerza y para ello hermanos Pablo un siervo de Dios verdad que ya habíamos visto anteriormente un siervo de Dios que Dios los llamó para anunciar la palabra de Dios a los gentiles él andando en esas ciudades donde gobernaban los romanos se percató de algo importante de cómo estaba vestido un soldado romano y cuáles eran una vez que vio vestido un soldado romano identificó cuáles eran sus fortalezas de este soldado para salir victorioso cuáles eran esas fortalezas y de esta manera una vez ubicando cuáles eran las fortalezas de un soldado romano cuáles eran esas herramientas que tenía para poder vencer a su enemigo toma como ejemplo para poder explicarle a los efecios a ese soldado romano decirle cómo tenía que hacer el cristiano para poder fortalecerse y entonces se empieza con algo bien importante dice vestido de toda armadura de Dios de toda armadura de Dios para que puedas estar firmes contra la asociación del diablo para poder estar firmes desde la asociación del diablo hay una pregunta que se hace en el mundial los gobiernos los países a nivel mundial nadie estaba preparado para recibir una pandemia como la del COVID-19 nadie en muchos países hermanos el sector de salud se vio rebasado se vio muy rebasado ante este virus en México no es nuestra excepción aún quiero entender que no estamos siendo rebasados pero se han ampliado se han incorporado nuevos centros nuevas áreas para poder atender aquellos que están enfermos que quiere decir esto hermanos que de alguna manera el país tuvo que ver la manera de cómo adecuar lugares para recibirlos porque los centros de salud de hospitalización no eran suficientes nadie estaba preparado nosotros como hijos de Dios no estábamos preparados para mantener mucho tiempo alejados de la casa de Dios no estábamos preparados para mantenernos en nuestras casas y mantenernos firmes y fieles a la palabra de Dios no estábamos preparados para eso es una prueba hermanos déjame decirle que esta es una prueba que Dios ha puesto en la vida de cada uno nosotros quien resiste más quienes son los verdaderos cristianos que van a resistir esta circunstancia de tal manera que puedan estar en su casa sirviendo a Dios y buscando a Dios y ahorita vamos a analizar hermanos por qué circunstancia por qué porque desafortunadamente muchos ante la falta de estar en reunión como cristianos como hijos de Dios se han enfriado tanto que no se han alimentado de la palabra de Dios así es decir hermanos vemos como en los domingos verdad se llena la casa de Dios hay muchos niños jóvenes adultos yo no pensaría hermanos que con la ayuda de Dios aún estamos en nuestra casa estamos alimentándonos de la palabra de Dios que cada día que hay culto los hermanos están mandando las enseñanzas son servidas amén dice vestidos de toda armadura de Dios para que puedas estar firmes contra las enseñanzas del diablo nunca sabemos el momento en que Satanás va a mandar a sus ángeles a buscar destruirlos nunca y por eso nos pide que estemos vestidos de toda la armadura de Dios y cómo es esa armadura cómo es estar vestidos de la armadura de Dios cómodos hermanos San Pablo empieza a retomar esta parte empieza a ilustrar a los efecios la manera y cómo está preparado un soldado romano amén y antes lo dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne nuestra lucha no es como el romano que va a ser contra una persona de su propia carne una persona una persona igual no nosotros nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra las huestes espirituales de maldad en la religión celeste en pocas palabras nuestra lucha es contra el enemigo en nuestras almas aquel enemigo que de la creación el mundo ha buscado la manera de cómo destruir lo que Dios ha creado y lo que Dios quiere para la humanidad el enemigo es encargado de destruir desde el momento en que Dios planteó la promesa de que enviaría a su hijo Jesucristo desde el antiguo testamento entonces a través de la historia hemos visto como el enemigo a querer destruir todo aquello para que el mundo no sea salvo por Jesucristo y hoy más que nunca mis hermanos hoy el enemigo se está aprovechando de esta circunstancia en la que estamos pasando para destruir a aquellos que ya conocen de Dios aquellos que han tenido oportunidad de conocer a Dios los está buscando para destruirlos para que no lea la palabra de Dios para que no escuchen la palabra de Dios para que no se alimenten sino sus mentes su tiempo está enfocado en otras cosas pero no en las cosas de Dios así sencillo lo va a destruir quiera Dios hermanos que no sea así quiera Dios que cuando esto vuelva a una nueva normalidad que en la casa de Dios nuevamente podamos ver a todos los demás y no tan solo ellos a muchos más hermanos amén primer punto dice el versículo por tanto tomad el 13 tomad toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo podamos resistir podamos soportar podemos dejar nuestros miedos podamos dejar esa ansiedad esa tristeza esa rentabilidad ese aburrimiento esa frustración se quiera atrás hermanos como tiene que hacerla tome la armadura de Dios para que pueda usted resistir y acabando esto dice para que pueda resistir el día malo en el día malo y habiendo acabado todo está firme tomarse la armadura de Dios hermano para que cuando esto acabe usted sea de los hijos de Dios que se hayan mantenido firmes cuando todo esto acabe paz hermano usted permanezca firme en la gracia de Dios de esa armadura de Dios ¿cuál es? primer punto cartorce dice está pues firmes pues firmes ceñido vuestros lomos con la verdad ¿qué era ceñir vuestros lomos con la verdad? hermanos los soldados tenían a bien utilizar ¿verdad? un cinturón para poder ¿verdad? mantener y amarrar bien aquella armadura proteger ¿verdad? ese cinturón que sostenía y protegía sus lomos la adherencia inquebrantable de ese cinturón es básicamente la verdad divina en nuestra vida es la fortaleza de todo cristiano que tiene la determinación hermanos de permanecer firme constante en las cosas de Dios ante cualquier circunstancia difícil ante cualquier prueba usted se mantenga firme es eso hermano el ceñido de vuestros lomos es ceñirnos ¿verdad? de esa fortaleza de esa firmeza en las cosas de Dios ante cualquier adversidad ante cualquier problema usted mantenerse firme manténgase firme es ser la que era estar ceñidos ¿verdad? dice estar ceñidos vuestros lomos con la verdad ¿por qué? porque hoy en día hay muchas doctrinas falsas muchas doctrinas erróneas y muchos cristianos serán engañados por eso hay que mantenerse bien ceñidos vuestros lomos con ese cinturón para mantenernos en la verdad que es Cristo Jesús punto de verano lo dice y vestidos con la coraza de justicia ¿qué es la coraza? la coraza de justicia básicamente era todo aquella como su nombre le dice coraza que cubría el digamos todo lo que era el cuerpo principal el tronco ¿por qué hermanos? ¿qué órganos tenemos aquí? importante es el corazón elemento esencial en la vida entonces el corazón entonces el soldado romano tenía que cubrirse esta parte del cuerpo con esa coraza dice y por eso ante cualquier circunstancia flecha que llegara o cualquier arma que pegara en el pecho pegaba la coraza y salvaguardaba la integridad del soldado y por eso aquí nos dice San Pablo y vestidos con la coraza de justicia la coraza de justicia hermanos cubre totalmente toda esta parte es salvaguardar el corazón del cristiano hacia la inclinación del pecado de la iniquidad de la maldad ya decía en su momento si el cristiano no se está forjando en estos días en leer la palabra de Dios escuchar la palabra de Dios en llenarse de la palabra de Dios ¿sabe qué hermanos? expresa fácil está haciendo esta expresa fácil para que el enemigo lo esté destruyendo con información errónea con información que usted no tiene que ver ¿cuánto tiempo le dedica a usted a la palabra de Dios al día? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo le dedica a usted al televisor? ¿cuánto tiempo le dedica a usted a estar colgado en el internet en su celular en su ipad en su computadora no por trabajo porque hay cosas que son esenciales en su vida por la relación de trabajos en particular de algunos hermanos o algunos jóvenes por el estudio que están haciendo pero al día afuera hermanos ¿cuánto tiempo le están dedicando? ¿no será que ese tiempo mejor se lo dedique a Dios? y entonces su corazón se va a alimentar de cosas sanas cosas que Dios quiere para su vida ¿amén? dice el punto 3 versículo 15 dice calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz calzados los pies con el apresto del evangelio que de la paz la palabra de Dios hermanos nos enseña en todo momento hermanos que estemos siempre listos que el cristiano esté siempre listo hermanos dispuesto preparado para llevar la salvación para llevar las buenas nuevas de salvación a las personas este tiempo es esencial para que usted aproveche no para que anden la calle ahorita no 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 para que sus conocidos para que sus mismos integrantes de su familia ustedes compartan para Dios usted les pueda decir cuando usted ve que alguna persona algún familiar está angustiado está afligido está frustrado se siente aburrido ya decimos todos esos elementos que causan daño ahorita en ese momento de manera emocional si de manera psicológica a las personas es un momento para que usted aproveche para comentarles lo que Dios quiere presénteles el plan de salvación hábleles acerca de las buenas nuevas de salvación hábleles de Cristo Jesús este es el momento estar usted preparado dispuesto a predicarla para Dios amén vamos a ver el versículo número 16 dice sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del malé fíjense menos que el soldado romano a pesar de su coraza traía un escudo es importantísimo el escudo en la vida del soldado romano ¿por qué? ese escudo cubría protegía al soldado casi en todo el cuerpo lo protegía porque lo podía mover hacia enfrente hacia los lados arriba o hacia abajo entonces cualquier dado cualquier lanza que pudiera llegarle simplemente movía el escudo y no llegaba a su vida si hablamos eso es en el ámbito de lo que era lo que representaba ese escudo en la vida del soldado ¿qué representa en la vida del cristiano ese escudo de la fe? justamente hermano tal como se menciona que el cristiano hermanos esté preparado ante esas circunstancias con la palabra de Dios para que cualquier dado dardo del enemigo no llegue a su vida el escudo de la fe es la promesa de Dios para proteger hermanos al cristiano ante esos ataques intentaciones del enemigo el enemigo verdad constantemente está buscando a quien devorar anda cual león rugiente identificando buscando quien es presa fácil para destruirlo si usted hermano no hace lo propio con leer la palabra de Dios con orar con ayunar usted será una presa fácil para que el enemigo de nuestras almas los destruya ¿cómo está su su escudo de la fe de la fe como está mi hermano está destruido está todo ya parchado a la mitad perforado como está su escudo es importantísimo que consideramos hermanos esta parte esencial que tenemos que estar siempre preparados a veces decimos es que las tentaciones siempre hermano no tan solo usted todos tienen tenemos las mismas tentaciones los mismos problemas las mismas dificultades todos dice Pablo quien se queja yo no quien se enferma yo no me enfermo quien se duele yo no me duele así lo dice San Pablo todos estamos a la misma circunstancia pero la diferencia es de que hay quienes se toman de la mano de Dios están firmes bajo el escudo de la fe que es Dios mismo en nuestra vida para estar y resistir al enemigo amén vamos al punto número 5 que nos dice el versículo 17 y tomando el yermo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios el yermo tomado el yermo de la salvación ¿cuál es el yermo? el yermo hablando de todo lo que es la armadura de un soldado es el casco lo que lleva aquí en la cabeza lo que lo protege de cualquier instrumento de su enemigo Que puede llegar a la cabeza Ese es el yermo Y como aplica nuestra vida Cuando dice la palabra de Dios Y tomando el yermo de la salvación El yermo de la salvación hermanos Más que nada es Que Dios salvaguarda La vida Del cristiano Bajo cualquier pensamiento Erróneo Bajo cualquier circunstancia En la cual Haga que el cristiano Pierda su mirada en Cristo Jesús Y tienda a poner la mirada En otras cosas que no sean las cosas de Dios Eso es el yermo Y eso es lo que hacía Y es lo que hace Dios con el yermo Que el cristiano se mantenga Firme en lo que ha creído Aquello que ha aprendido Aquello que desde la niñez como dice Timoteo Has aprendido Eso, aquí se quede Y mantengámonos firmes En las cosas de Dios Muchas ocasiones Muchas ocasiones el cristiano llega a decir Hermano ¿Por qué eso? ¿Y por qué el otro? Y es que me dijeron esto Y bueno, y si me lo dijeron Entonces ¿Por qué así? Y empiezan a divagar En ideas En pensamientos Erróneos Que no tienen nada que ver Con respecto a las cosas de Dios El cristiano empieza A divagar En esos pensamientos Los jóvenes Empiezan a divagar En esos pensamientos La hermana empieza A divagar En esos pensamientos Dios quiere Hermanos Que Dios en todo momento No guarden No guarden cualquier pensamiento Erróneo Sobre las cosas de Dios Amén hermanos Dice la segunda parte Del versículo 17 Y la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Y la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Hermanos En todo momento hermanos Ya decía hace rato Hay Falsos Profetas Falsos Predicadores ¿Cómo nos vamos a identificar? ¿Cómo nos vamos a identificar Esos falsos Profetas Predicadores ¿Cómo? A través del conocimiento De la palabra de Dios Si usted Lee la palabra de Dios Usted va a dar cuenta Inmediatamente Cuando usted escuche Algún mensaje Cuando usted escuche Por ahí Alguna Predicación Algo que le están diciendo Aquí está la verdad Hermanos Aquí está la palabra De verdad Este es el agua de vida Que cada día Nos alimenta Nuestra vida No se dejen Allá Hay muchas falsas Enseñanzas De parte del enemigo Falsas enseñanzas Acerca de la verdad Hay quienes piensan Que ahorita Ya estamos Viviendo La gran tribulación Que falso Que erróneo hermanos Que Cristo viene Lo sabemos Y pronto viene Pronto viene Pronto viene el Señor Y sabemos Que en ese momento A partir de ese momento Hermanos El anticristo Empezará a gobernar Este mundo Y el Espíritu Santo Ya no tendrá Ministerio aquí Ya no tendrá Entonces hermanos Es necesario Que nosotros Estemos Firmes Fortalecidos En la palabra En la palabra De Dios Para poder Llegar A la vida Eterna Y nos sigue Diciendo aquí Por último Dice Orando en todo Tiempo Con toda oración Y súplica En el Espíritu Y velando en ello Con toda perseverancia Y súplica Y súplica Por todos Los santos Así es hermanos ¿Usted pensará Mi hermano Que usted solamente Es el único Que se siente Ya aburrido Frustrado En estos días Por la cuarentena Que usted se siente Ya con esa ansiedad ¿Usted pensará Que es el único No hermanos No hermanos La humanidad entera Se siente así Por eso es importante Indispensable Que usted se fortalezca De las cosas de Dios Así como Elías Que se sentía ya Que le dijo Señor Basta ya Señor Ya quita la vida Porque no soy mejor Que mis padres Tuvo miedo Se sentía frustrado Había tristeza En su vida Ya no sabía Que hacer Había preocupación Había ansiedad Ya no sabía Que hacer Y Dios Lo alimentó Come Anda Levántate Y come Y bebe Toma un reposo Descansa Vuelve a alimentarte Come Porque largo El camino Te resta Para llegar A la vida eterna Al monte De Dios ¿Cómo llegó Y le dio A ese monte De Dios Fortalecido Porque se alimentó Porque Dios Le dio el alimento Dios mismo Le dio ese alimento Para que él comiera Se alimentara Y pudiera llegar Al lugar Que Dios Le estaba preparando Hoy en día Hermanos Tenemos todos Una meta Y esa meta Es la vida eterna ¿Cuándo Seamos A llegar Allá ¿Cuántos Siremos? ¿Cuántos Ya no llegarán Hermanos? Es el momento Hermanos Que cada uno De nosotros Hermanos Tome consigo Esa fortaleza Ese alimento Que Dios Le dio A Elías Es el mismo Alimento Que hoy en día Dios nos está dando A través De las predicaciones ¿Usted la quiere rechazar? No nos rechaza A nosotros Como predicadores Esto está rechazando La palabra de Dios A nosotros No nos incomoda Que usted no vea Que no escuche O que no escuche Nada más cinco minutos No, a nosotros No nos incomoda Nos preocupa Por la cuestión De que usted Se está dejando Engañar Por Satanás Porque en su mente Están entrando Muchos pensamientos Equivocados Erróneos Y no está dejando Que en su mente Esté la palabra de Dios Y dice todavía De lo que le hicimos Orando en todo tiempo Con toda oración Y súplica En el espíritu Y hablando en ello Con toda perseverancia Y súplica Por todos los santos Al igual que usted Hermano Así como se siente Muchos hermanos Se sienten También igual Como usted Aburridos Cansados Angustiados Preocupados Y todavía Un poco más Hay hermanos Hay personas Que están viviendo De carne propia De manera directa El contagio De algunos De sus familiares Con este virus O inclusive Ellos mismos Hay hermanos Que están trabajando De manera directa Con todos Esos pacientes Hay hermanos Que son enfermeros Enfermeras Doctores Están trabajando De manera directa Contra estas personas Usted cree que En su vida No hay preocupación De señor Y si me contagio Y si llego A concibir Ese virus Que pasará Hay preocupación Hay temor Hay miedo Es importante hermanos Que lo consideremos De esta forma Que no somos Los únicos Que podemos Estar teniendo miedo O alguna circunstancia No Ellos Están De manera directa Atendiendo A los pacientes Hay familias Que tienen hijos Esposos Esposas Que trabajan En los hospitales ¿Cómo estarán? ¿Por qué no oramos Por ellos? Nada más Nos preocupamos Y desperdiciamos Nuestro tiempo Pero no Nos fijamos En un objetivo Por estar orando Por ellos Por nosotros Estar orando Por nosotros Y cuidar Por nuestra vida espiritual Buscando la fortaleza En nuestra vida espiritual Ante todas esas circunstancias Para llegar A la vida eterna Es una prueba Mi hermano Esto es una prueba Y ante esa prueba Mi hermano Dios quiere Que usted Y yo Y todos aquí Salgamos Victoriosos Que salgamos Victoriosos Ante esa prueba Ante esa Circunstancia De epidemia Hermano Dios le ayude Dios le bendiga Hermano Quiero Que hagamos Una oración Piense Y medite Un poquito Ante esas circunstancias Usted Me dirá Si hay Estas circunstancias Estos trastornos En su estado emocional De insomnio De preocupación De frustración De frustración De aburrimiento De ansiedad Si los tienen Hermano Dios le puede dar la fortaleza Para salir adelante Para que cuando Todo cambie Cuando regresamos A otro estado normal Algo A algún estado Diferente A la normalidad Ojalá hermanos Tenga usted la oportunidad Para que inmediatamente Vayamos a la casa de Dios Pero entre tanto Sucede eso Todos estos días Que nos faltan todavía Por pasar en cuarentena Nos mantengamos A los pies de Dios En la oración Y llenándonos Del conocimiento De la palabra de Dios Llenándonos De esto De la palabra de Dios Amén Oremos al Señor En que en su rostro Lloramos Benito Dios Y Padre Celestial En esta hora Señor Delante de tu presencia Estamos Dándote la honra La gloria Porque tú vives Reina para siempre Gracias Señor Porque en tu mano Está Que en tu momento Debemos alimentarnos De ti Para poder ser fortalecidos Para poder garantizar Nuestra vida Señor Siempre en tus caminos Firmes y fieles a ti Y así llegar Ante el trono De los cielos Que es la vida eterna Señor Guarda la vida De mis hermanos Guarda la vida De tu pueblo La vida de tu iglesia Señor De los niños De los jóvenes O Señor Entre tantas circunstancias Que hoy en día Estamos pasando Ayúdanos a pasar Esa prueba Ayúdanos a pasarla Señor O Señor Decirlo En esta manera También quiero pedirte Por todos mis hermanos Que aún Han perdido su trabajo O que de alguna manera No hay manera Forma de como puedan Llevar el sustento A su casa Señor Interven Derrama de tu gracia Para que en todo momento Ellos Señor A través de tu gracia Puedan llevar ese alimento A sus mesas En tus manos están Señor Aquellos mis hermanos Que tienen familiares Que están contagiados De este COVID-19 Te pido que tú los guardes Los bendigas Y les derrames De tu gracia Oh Señor Las familiares De los hermanos Ciervos de Dios Inclusive Que han perdido Señor La vida Bendice a las familias Fortalécelas Darles de tu gracia Y misericordia Aquellos mis hermanos Señor Que también Están pasando Por una circunstancia Difícil Ante cualquier otra Enfermedad Que no sea eso Pero Hay el riesgo De contagiarse Al asistir A algún hospital Por la enfermedad Recuerde que tú seas Con ellos En esta manera De especial manera Quiero pedir Que Padre Santo Por nuestro hermano Isaac Fernández Pérez Para que te lo guardes Lo bendigas Bendice a su familia Señor Deciéndolo Tú sabes Todas las cosas Interven Señor Derrama de tu gracia Derrama de tu misericordia Y que tu Espíritu Santo Los sea con ellos Los proteja Acámpare uno de ellos Y defiéndolos tú Señor Así por toda tu iglesia Por todo tu pueblo Que han estado De alguna manera Señor En algún contacto Con alguna persona Con este COVID-19 Guárdalos Bendícelos Y derrama de tu gracia En tus manos estamos Y te damos gracias Por Cristo Jesús Señor nuestro Amén Hermanos Muchas gracias nuevamente Verdad Por Darnos la oportunidad De Estar ahí A través de estos medios Dios lo bendiga Mis hermanos Y Todos esperamos Que esta circunstancia Pase Y va a pasar Porque En su grande misericordia Hermanos Somos su pueblo Somos su iglesia Y tenemos que retornar Al camino de Dios A los Lugares donde Alabamos a Dios Para seguir Predicándola para Dios Porque mucha gente Déjame decir Que mucha gente Hoy en día Sabe que hay un Dios Y que solamente Él Los puede Salvar Amén Dios lo bendiga Mis hermanos Y la palabra de Dios Que sea con ustedes Dios los bendiga Hermanos Amén